Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en el legendario gimnasio Nuevo Jordán, de la calle de Buentono. Aquí, donde estoy parado, entrenaron grandes boxeadores. Julio César Chávez, Rubén El Púas Olivares, el Batequilla Nápoles, de entre el ejército de fajadores que han entregado su vida al encordado. Este fue el establo mítico del Cuyo Hernández. Aquí se sudaba la gota gorda y se soltaba metralla a granel. Grandes dosis de cuero se dispararon entre los encordados del Jordán, la catedral del deporte de los madrazos. El box tiene fanáticos y detractores en la misma medida. Se trata del único deporte cuyo principal objetivo es hacerle daño al contrincante. Algunos lo consideran un arte, como yo. Otros, una salvajada. Como sea, se trata de una actividad que ha fascinado a muchísimos escritores. En el Noble Arte, Julio Cortázar contaba esto. Una noche le tocó dejar estupefacta a una señora que preguntaba cuáles eran los grandes momentos del siglo XX que le habían tocado vivir. Sin pensar, Julio Cortázar respondió esto. Mire, señora, a mí me tocó el nacimiento del radio y la muerte del box. La señora que usaba sombrero pasó inmediatamente a hablar del poeta Hölder. Quédese con nosotros. Haremos boxeo de sombra entre la literatura y el box. Habrá rectos de derecha, textos de Jack London, Garibald y Mailer. Les recuerdo que fue Adolfo Bío y Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. Hace años, Tusquets Editores publicó Del boxeo, de Joyce Carol Lowes, un breve pero agudo libro sobre el box. La autora hace gala de sus conocimientos sobre el box y aborda varios ángulos, los orígenes, las condiciones sociales y, digamos, sentimentales de los aspirantes al boxeo, las peleas, las acuestas, el glamour, los duros entrenamientos, la percepción del público. El espectáculo del box tiene sus raíces en Grecia y Roma, sobre todo en esta última, donde los combates eran a muerte y las reglas muy reducidas. Aparte de ser un espectáculo para las masas, se creó toda una industria. Había entrenadores profesionales, vendedores de esclavos, nobles que mantenían a un grupo de gladiadores para lanzarlos al coliseo. Las peleas se promocionaban y anunciaban tal y como se hace hoy en día y podían durar hasta tres días. Estos combates fueron abolidos en tiempos de los emperadores cristianos. El box, tal como lo conocemos ahora, deriva de la pelea británica a puño limpio. Pero quizá el principio más importante de estas luchas se mantiene. Preservar la vida. Aunque hoy en día hay médicos que monitorean a los boxeadores y al mismo árbitro está listo para detener los enfrentamientos si percibe que uno de los contrincantes corre peligro, ha habido trágicas muertes tanto dentro como fuera del ring a causa de las golpizas. Otro tema que aborda Carol Lowe es el origen del boxeador. Jóvenes de clase baja, marginados y excluidos de la sociedad. Es de suponer que los boxeadores pelean porque los objetos legítimos de su rabia no le son accesibles y además, pero no menos importante, está el dinero. En las peleas de boxe se mueve más dinero que en los campeonatos de fútbol. Muchos boxeadores ya en las últimas han decidido regresar a un último combate o algunos últimos combates por dinero. Algunas veces a costa de humillaciones y daños irreversibles. Del boxeo, una interesante reflexión escrita por una mujer en esta lucha deportiva que la autora considera un espectáculo más afín a la danza o a la música que incluso a la narrativa. De Joyce Carol Lowe. Del boxeo. El boxeo también ha sido abordado desde la ficción. Por ejemplo, Jack London tiene un magnífico cuento que se titula Un buen bistec, en donde cuenta la historia de Tom King, un boxeador venido a menos, pobre, que no tiene ni para alimentar a su pequeña familia, de carácter bonachón y que en su juventud despilfarró a manos llenas lo que ganó. ¿Le recuerda esto a algún boxeador mexicano? Tom King está por dirigirse a una pelea en una taberna de segunda. No ha comido casi nada. Tampoco ha tenido fuerzas para entrenar como se debe. Y se le hace agua a la boca por un buen bistec que no ha probado en mucho tiempo. Desde que sale de casa, va con la derrota a cuestas. Su adversario es mucho más joven y apenas empieza. En cambio, él ya ha dado lo mejor de sí. En cuanto la pelea inicia, parece que su adversario lleva las de ganar. Pero en un momento dado, la experiencia de este viejo lobo sale a relucir y logra tirar a la lona a su contrincante varias veces. El lector, usted me dirá si me equivoco, desea que Tom King gane la contienda. Y ya casi al final del encuentro, Tom King es noqueado y sale de la pelea con los bolsillos vacíos, el cuerpo aporreado y el alma adolorida. Vapuleado, incapaz de llevar un buen bistec a casa, no le queda más remedio que sentarse a llorar con la mente nublada de recuerdos. Todo buen lector busca estar al día y a la vez más allá del presente. Cassius Clay, mejor conocido como Mohamed Ali, es una de las figuras más emblemáticas reconocidas, amadas y odiadas del box. Considerado como uno de los mejores boxeadores del mundo, se dice que su técnica consistía en volar como una mariposa y picar como una abeja. También se hizo famoso por su actitud fanfarrona y retadora. Norman Mailer, uno de los grandes escritores norteamericanos, publicó en 1975 El Combate, publicado en aquel entonces por la editorial Grijalvo. La trama del libro gira alrededor del combate entre George Foreman y Mohamed Ali para disputarse el título de Los Pesos Pesados en 1974. Pero la habilidad de Mailer va más allá del simple combate deportivo, pues al leer el libro parece que el mismo lector se está entrenando para el gran combate y uno se enfrasca en la lectura como si nuestra propia sombra fuera la de Mohamed Ali. El retrato de Mailer, de todo lo que subyace a la pelea del siglo, es simplemente trepidante. No se pierdan este libro que narra el enfrentamiento entre dos titanes con una prosa y un ritmo en iguanar. Otro capítulo de esta misma historia. Editorial Anagrama publicó hace tiempo de Norman Mailer un grueso volumen, una muestra de su magnífico trabajo periodístico. En este tomo antológico es posible encontrar las poderosas crónicas de Mailer sobre Kennedy, la convención de Chicago, Watergate y desde luego precisamente el combate del siglo. La pelea histórica entre Mohamed Ali y George Foreman de la que estamos hablando. Oigan esto. Foreman no había perdido del todo la esperanza. Todavía trabajaba con la idea de que un golpe podía dar de lleno en su rival. Cuando quedaba menos de un minuto consiguió tirar un gancho de izquierda al estómago, golpe que sin duda le cortó la respiración a Ali. Luego Foreman lo sacudió con un uppercut de derecha, lo suficientemente duro como para que Ali provocara un clinch. Uno de los grandes textos que se han escrito sobre Vox, el combate del siglo. Edición Escalde Arena ha puesto a circular en estos días Historia del Ring, una antología de textos sobre el Vox. Los autores Alejandro Toledo y Mari Carmen Ambriz han reunido cuentos, ensayos, fragmentos de novela, crónicas y reportajes de diversos escritores de todos los tiempos y de todas, todas las latitudes. Se trata de un verdadero bademécum boxístico de lo más recomendable. El lector encontrará ni más ni menos que a Hemingway, a Jack London, a Cabrera Infante, Eliseo Alberto, Dashiell Hammett, Ricardo Garibay, Ricardo Piglia, Juan Villoro, Guillermo Samperio, Héctor de Mauleón, José Ramón Garmabella. Un gran mosaico de letras, rings, puñetazos, técnica narrativa y boxística. Al boxeador lo sigue la sombra del héroe trágico. Un perfil de ese héroe cuenta la historia del joven que ha tocado la gloria del triunfo. Fama, dinero, mujeres, amigos, reconocimiento. El destino marca el fin de la felicidad y el héroe se asoma al abismo y dilapida toda su fortuna. La atracción del vacío lo devuelve al anonimato, pero ahora golpeado, sin fuerza ni dinero, perdido en el laberinto del desprecio. Los nombres de Pajarito Moreno, Kid Azteca, Toluco López, Chango Casanova cuentan la historia de ese héroe trágico. Del otro lado, del otro lado de la línea está el boxeador, a quien los dioses abandonan a la hora de la verdad. Esos guerreros que le ofrendan la vida al ring y dan y reciben cantidad de metralla a cuero al por mayor en el gimnasio y en los duros entrenamientos hasta que la juventud los abandona y se retiran en silencio. Con estos materiales están escritas la mayor parte de las narraciones de historias del ring, de edición Escalde Arena, concebido y compilado por Alejandro Toledo y Mari Carmen Sánchez Ambriz. Uno de los textos de historias del ring que se destacan por su fuerza literaria es Las Glorias del Gran Púas, del escritor mexicano Ricardo Garibay. Tomemos un fragmento y pongámoslo en movimiento con su espectacular capacidad hipnótica que resume además la historia de todos los grandes boxeadores. ¿El pleito está arreglado, Rubén? ¿Tongazo? Estábamos en los vestidores. A 15 minutos de la pelea donde el ídolo de la bondojo destazará en 15 segundos al tailandés Payet Lupicanete, flan de encargo, mucho antes de que las lámparas acabaran de alumbrar completamente el enlonado del drama. La rama era Olivares. Victoria Relámpago que no creyó nadie entre los 10 mil fanáticos que el imán del Púas y el colmillo del promotor gringo embodegaran en las graderías del Esport Arena en Los Ángeles. Aquella maliciosa noche del 3 de junio del 76. Arranque del derrumbe definitivo de una maciza gloria mexicana. Derrumbe que vaticinara banderazo hacia el quinto campeonato mundial del otrora aclamado Mr. Knockout por la prensa deportiva del imperio. Sísifo casi de veras, inagotable casi. Rubén Olivares emprendía esa noche una nueva ascensión. Acuesta su fardo de mujeres, de alcohol, de marihuana, de parásitos, de coca, de vagancia, de tedio, de impaciencia, de desamor, de anarquía, de nota roja, carnitas, totopos y fatalismos y resignaciones y prodigiosas facultades naturales para el arte de desmadrarse entre las 12 cuerdas. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Gajes del oficio. Aforismos, frases, máximas. El genio en el arte consiste en saber hasta dónde podemos caminar demasiado lejos. Jean Cocteau. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Galli y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.